Yo no sé qué pensar, otra vez te vi venir, tuve y llegar y me escondí, y mis ojos se cerraron en mi almohada, y entre sueños te hiciste de madrugada. ¿Para qué decidir? Tendrá tiempo para ir, si escapar y no elegir, pero tengo que decirte que no hay nada, que me guste más rendirme en tu mirada. No es que yo sepa qué hacer, quiero entender, quiero entender, antes que sea demasiado tarde, debo salir a buscarte, a darte todo mi amor. Antes que sea demasiado tarde, debo salir a buscarte, a darte todo mi amor. ¿Para qué decidir? Tendrá tiempo para ir, si escapar y no elegir, pero tengo que decirte que no hay nada, que me guste más rendirme en tu mirada. No es que yo sepa qué hacer, quiero entender, quiero entender, antes que sea demasiado tarde, debo salir a buscarte, a darte todo mi amor. Antes que sea demasiado tarde, debo salir a buscarte, a darte todo mi amor. Antes que sea demasiado tarde, debo salir a buscarte.